89.9 es la frecuencia, muy temprano se llama el programa, Oscar Amante es su conductor y estamos ni más ni menos que en FM del Sol en Capilla del Monte Estamos totalmente al aire de la zona de Omnia, está protegido por el Cerro Macho el Cerro Itoco que es el que más se identifica a la gente así que bueno, bienvenidos al contrato a los agentes del caos ¿Cómo anda todo? ¿Cómo es una mañana de lunes ahí en Capilla del Monte? Bueno, dicen, ah, pasó el fin de semana Igual que en todos lados, una mañana de mer porque es una madrugada de lunes, así que no cambia Arráncame, ¿vos estás solo a la mañana haciendo muy temprano? Sí, el único que madrugada de esta radio fue yo y el Operador, pobrecito, pero trae los bolsos acá ¿Y cómo es normalmente el programa este muy temprano? ¿Qué haces? ¿Un mix informativo? ¿Con mucha opinión? Es un mix informativo con música, comúnmente la música pasa por el rock y el jazz que nos gusta a mí el Operador, nos vamos a ese gusto, pero está a las 7 de la mañana, ¿qué mierda va a estar escuchando? ¿Quién te va a joder? No, vale Poneme al chaqueño Oscar, te vamos a tirar para despedirte la adivinanza del día Yo tengo chiste, te aviso Ah, es chiste, no es adivinanza, Cajito Claro, para que se divierta la señora de Capilla del Monte ahí en 89.9 Cajito hace un tiempo que incursiona con los chistes y son más o menos esto Vos prestále atención y fíjate a ver cómo reacciona la audiencia allá en Capilla del Monte en FM del Sol Pero Oscar, vos tenés que hacerme la guanta y reírte a carcajada, ¿ves? Porque si no, no tienes chiste, porque estos me dejan con el cri cri y mi carrera y Franco No, la realidad es que si nosotros no nos reímos no te ganas el día Claro, y yo hago stand-up y si no te reí, viste eso, no vendo el fin de semana Bueno, ahí va el chiste ¿Qué hace una rata? Cazalo, eh Atentos todos ¿Qué hace una rata con una metrallita? Ahí voy a preguntar que... ¿Qué hace? Rata-ta-ta-ta Escuchá el efecto, escuchá el efecto Gracias Estuvo bueno, su tío familiar Oscar Amante, gracias al programa Muy Temprano, gracias a todos Capilla del Monte Bueno, gracias Joel, Damián y Marasa, en serio, un gusto Sobre todo que se acuerden de poder hacer esta especie No, como siempre, vos sabés, como le decimos a todos Están invitados a venir para acá y nosotros para allá cuando quieran y comemos un asadito Esto fue FM del Sol 89.9 en Capilla del Monte, aquí en la 95.5 Carro Campos Abrazo No, 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 no Gracias por ver el video.